Señoras y señores, hoy vamos a jugar con el nuevo subfusil que se llama Subjuntivo. A esta madre salen las operaciones vexias, esas estupideces. Y pues en esta ocasión tenemos Spadchain. El daño de esta arma aumenta al lograr bajas con el arma y bajas cuerpo a cuerpo. Y detector de amenazas, mayor recarga, estabilidad y manejo cuando los enemigos están cerca. No sé, no me ha gustado del todo. La utilicé en PVE y me... más o menos, está chidilla. Pero en el crisol no me ha dejado un buen sabor de boca, ¿verdad? Pero vamos a probarlo. También tengo Bad Juju, tenía ganas de usar Bad Juju. Y pues se ve bien raro mi titán. Bueno, a ver, vamos a agarrar a ese pendejo. Muy bien. ¡Ay, güey! Me hizo mucho daño con un tiro, ¿qué pedo? Bueno, por acá, güeyes. Pinche madre, llámame. Bueno, se murió. Ah, no es cierto, esos güeyes no tienen pinta, no es que... ¡Ay, güey! No manches, güey. No sé ni qué pedo. De verdad que no sé ni qué pedo. ¡Ay, ese güey! Ese güey, pobrecito. Bueno, a ver. ¡Vamos! ¡Sigue vivo! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que sigue vivo ese güey? ¡Oh, muy bien! Mira, por aquí va a salir alguien. ¡Oh, yo dije, no manches, que no se volvió! ¡Por allá! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, güey! ¡Por aquí adentro, perros! ¡Mira, ya tenemos una racha de 10! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Chin! Vamos a agarrarlo aquí. ¡Ah, changos! ¡Malditos monos! ¡Te salvaste, güey! Si no estuviera este pi... ¡Muy bien! Vamos a agarrar crestas a lo idiota. Mira, creo que está aquí abajo. ¡Ay, se movió bien culero esta cosa! Bueno, a ver. Es que tenemos Swatchbuck el R. Pero, pues, no le voy a poder hacer nada. ¡Qué rayos! Muy bien. Swatchbuck el R. Vean, güey. Tú y tu PC. Cosa esta. ¡Changos! ¡Monos! ¡Changosú! ¡Monosú! ¡Ay, güey! Es que venían de todos pinches lados. ¡Cuidado! ¡Ay, güey! Solo quería irme de ahí. ¿Dónde están, pendejos? ¡Ah, no manches! Es que no le di, güey. ¿Cómo que no le... ¡Ay, no, güey! ¡No le di! ¡No, no, 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 manches! ¡Ay! Salve a mi teammate, no manches. Mira, vamos a aventar una granada ahí. Y una allá. ¡Ay, güey! Mmm, no. ¡No mames! ¡Que muera, señores! ¡Que muera! ¡Muy bien! Ahora, acá, mira. Esas vas a dar este, güey. ¡Toma, güey! ¡Ándele, güey! ¡Ay, por qué no dispara, chingados! ¡Hombre! ¡Tú, cabrón! ¡Tú, pin! ¡Oh, neta, bungee! ¡Aquí! ¡Hombre, no mames! ¡No me voy! ¡Ay, güey! ¡Ay, ayúdenme con este pinche marica! ¡Gracias, güey! ¡Muchas gracias! ¡Muere, p... ¡Sal, güey! ¡Te reto a que salgas! ¡A ver! ¡Ay, este cabrón! ¡Vamos, pichi! ¡Su presión! ¡Ay, mira, mira atrás! ¡Esto es todo un espectáculo! ¡A ver dónde están! ¡Muy bien! ¡A ver dónde están, perros! ¡No! ¡God! ¡Hijo de puta! ¡Bonita! ¡Ah, no le di, güey! ¡Oh! ¡Ah, chengado! ¡Hay alguien más aquí! ¡Manchas! Bueno, a ver ahora con qué idiotas me vas a salir, bungee. ¡Wey, matenme mejor! ¡Matenme a la verdad! ¡Ah, no, enemigo! ¡Quería usar Swatchbuckler! ¡Ah, cabrón! ¡No veo un pendejo aquí! ¡Las insignias son tu cola, güey! ¡Estaba muy callado el güey ese! ¡Oh, ese güey, pobrecito! ¡Wey, se tardó un chorro en disparar la idiotez esta! ¡Ándale, güey! ¡Toma, cabrón! ¡Muere, pin! ¡Es que está armando esta chida, güey! ¡Así de fácil! ¡Está en culera! ¡Wey, dónde está este sujeto! ¡Ay, no, güey! Bueno, vamos a atacar a la idiota, venga. Muy bien. A veces funciona atacar a la imbécila. ¡No! ¡No te p... ¡JÓDANSE! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, ay! Es que este mapa es muy incómodo, pero muy, muy incómodo. ¡No me digas que es la evasión! ¡Esto hace gracia! ¡Toma, güey! ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡Toma, pin! ¡Toma, güey! ¡Mambe, güey! Tengo que hacerlo doble, porque no, no, no. No hacen nada de daño esta cosa. Pero nada. Mira, no, hombre, güey. Si pudiera usar nada más Bad Juju, sería muchísimo mejor. ¡Ah! ¡No le di! ¡No me dimes, güey! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ay, pinche madre! O sea, pues qué. ¡Qué put... ¡Ah, cabrón! ¡No te estaba apuntando a ti, pero gracias! ¡Ah, dime! ¡Ah, güey! Te hubieras ido. Te hubieras estado mejor. ¡Ay, güey! Es que está bien feo esto. ¡Toma, güey! ¡Ah, no se murió! ¡Qué pedo! ¡I'M GAY! ¡Toma, güey! ¡Güey! ¡Ay, cómo no atacas, imbécil! ¡Toma, güey! ¡No me habías visto, pendejo! ¡Ah! ¡Güey! ¡Cómo que no se murió! ¡Híjole, güey! ¡No! ¡No me hagas! ¿De qué va a salir alguien? ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Ah! ¡No se murió! ¡Manchas! Es que, de verdad... Yo pensé que espadachín servía de algo y no sirve para nada, dudes. ¡Ay, güey! A ver, pendejos. Uno ya. ¡Toma, pendejos! ¡Ay, güey! Tienen por acá atrás Una victoria bien ejecutada Bueno Ven cabrón, muy bien Hoy me van a matar Hola madre Ay güey Ese cabrón de dónde salió Ese güey Ese güey Veamos por acá ahora Hijo de tu pinta Aquí creo que puedo hacer algo chido Pero necesito correr aquí Y lo voy a decir Changos Ah cabrón No había alguien aquí Muy bien Ah muere Y ese güey Por si Ese güey Güey que se tarda un chingo en morir ese cabrón Mira por aquí va a salir ese güey por arriba Ese güey Toma güey Ok está más sumeníos el Swatch Buckle No me gusta del todo Ay había un pendejo aquí güey No te había visto imbécil Bueno dudes Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video Si les llega a salir esta arma dudes Tírenla a la chengada Este Desinstalen el Destiny Güey Borrenlo Borren su cuenta Y considérense como que Bungie les escupió en la cara de verdad Y bueno Que están viviendo Cuídense mucho Bye